Compartir una anécdota y le puedo compartir una anécdota a la audiencia de Sin Censura. Esto nunca me había pasado, Jaime. Obviamente cuando estoy en la Ciudad de México rento un apartamento. Me acaba de escribir la dueña del apartamento y dice que hay reportes de gritos, que si me encuentro bien, nunca me había pasado esto. Me siento apenado con los vecinos y con quien haya hecho el reporte. A ver si no llega la policía, la Guardia Nacional, porque hubo reportes de gritos y de presunta violencia. Hágame usted el favor. Mi querido Jaime, los gajes del oficio. Por eso estoy hablando querido. Welcome to Mexico City, my dear friend. Bienvenido a la Ciudad de México. La Ciudad de México, no, no. Fíjate que yo creo que si juntaras, si cada ciudadano de la Ciudad de México te platicara sus anécdotas de este tipo. No, hombre, no, 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 no. Dan para una enciclopedia, ¿no? Realmente, generalmente en la Ciudad de México, que es por cierto una de las ciudades más densamente pobladas de este mundo, no es, realmente es muy frecuente este tipo de quejas, que porque el vecino tiene la música muy fuerte, que se liaron los vecinos a golpes. Yo me acuerdo de varios incidentes que tuve un día. Una pareja que vivía enfrente de la casa nuestra, aquí en la Ciudad de México hace muchos años, me acuerdo que descubrió a su mujer con Sancho, con el otro cuando regresó del trabajo. No, 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 no. A la mujer la agarró del pelo, le estrelló la cabeza con la ventana, rompió la ventana. Dios, Dios. Tuvimos que intervenir todos los vecinos. Esa es la Ciudad de México, es la Ciudad de México. Así es que, que no te espanten, manito, que no te espanten. Aquí en la Ciudad de México somos rudos, pero también nos gusta recibir a la gente de Sonora. Bueno, pues espero que los sonorenses se calmen en el transcurso del programa para que no se asuste la gente aquí y entienda que estamos haciendo un programa en vivo y en directo para la audiencia de Sin Censura. Mi querido Jaime, antes de que te vaya.